Pues estamos en el booth de TCL, como saben TCL es una de las marcas o de los fabricantes más grandes de televisión en el mundo, de hecho ahorita están posicionados como el tercer fabricante más grande de televisiones y a lo mejor no lo sabían pero ya están en México operando desde el año pasado y la buena noticia es que van a llevar esta serie de televisiones que se llama P6 a México antes del primer semestre del año, es decir entre abril y mayo estarán a la venta este tipo de televisiones compañeros periodistas de cine, de medios como Engadget han calificado esta televisión que es 4K tiene HDR10, tiene Dolby Vision, tiene Dolby Audio, se conecta a internet, el diseño chequen nada más super delgadito, además el marco es de metal y bueno con todas estas tecnologías y este diseño pues la gente de CNET y otros periodistas de Estados Unidos le han dado la calificación de una de las mejores televisiones con relación costo-beneficio y en México no será la excepción, la verdad es que después de que ya les prediqué sus características pónganse a pensar cuánto pagarían por una televisión va a llegar en dos tamaños 55 y 65 pulgadas y también en dos versiones, esta que es la plana flat y también va a llegar un modelo curvo, pero bueno para la de 55 pulgadas plana el precio rondará en promedio los 19,999 pesos, creo que relación costo-beneficio después de las características que les dije obviamente es inteligente, tiene Netflix, tiene YouTube, tiene varias aplicaciones más, entonces creo que el precio está bastante bien y bueno TCL uno de los fabricantes de televisiones más grandes del mundo ya está en México y van a traer esta televisión, pero para que no piensen que nada más hacen televisiones pues accesibles con buena tecnología también tienen cosas súper premium y tienen una tele flagship que ahorita les voy a enseñar, pues está increíble, esa está de este lado este es otro de los modelos que TCL está pensando en llegar a México, esto todavía no es seguro, pero es una posibilidad y lo que me gusta de este es que utiliza la tecnología QLED como la de Samsung, pero en una televisión de marca TCL es un poco más premium de hecho en la parte de abajo pueden ver una especie de barra de sonido integrada en esta televisión esta barra de sonido viene de parte de Harman Kardon e incluso esta televisión tiene pues un poquito más de diseño y tiene también características 4K, HDR, Dolby Vision y todo el rollo, la verdad es que está bastante bastante bien y además tiene White Color Gamut que es una línea o gama de color cinematográfico que hace que la experiencia de visualización sea mucho más parecida a cuando vas al cine, pero la mera mera Mercedes del pastel, el flagship de TCL está de este lado así que vamos para allá, esta es la mera buena me voy a poner así sentado como súper fachá porque esta es la serie X, esta es la X6 y la verdad es que el diseño me parece bastante bastante bonito, súper elegante, obviamente mucho más premium lo interesante de esta televisión es que además de que tiene 4K, HDR, es QLED también es el sistema de sonido con el que viene integrado que es de 7.1.4 canales Dolby Atmos, Dolby Vision eso quiere decir que aquí enfrente en la barra que está abajo de la televisión hay 5 bocinas dos laterales, una central y dos más que dan hacia arriba acá atrás hay bocinas Surround pero también tiene dos hacia arriba y además está el subwoofer, por eso es 7.1.4 porque son 7 altavoces, .1 es el subwoofer y el .4 es los que mandan la señal de audio o los sonidos hacia arriba para que reboten en el techo y entonces tengas la experiencia Dolby Vision que es completamente esférica no nada más es Surround sino que te da también profundidad y sonidos en el techo entramos a una demo, por ahí están viendo las imágenes y la verdad es que lo primero que pasó lo primero que sonó fue como si estuviera pasando un avión y estuvieras de verdad cerquitita al aeropuerto y la experiencia y lo que te hace sentir es como si de verdad estuvieras ahí para que vean el tipo de tecnología que también desarrolla TCL esto se vende en Europa y cuesta alrededor de 20 mil euros para que se den un quemón bien por TCL y bien que ya están en México así que si tenían dudas sobre esta marca pues aquí hay algunas cosas que ya les conté para que despejen estas dudas y por si tienen curiosidad pues pueden ir a ver sus televisión y por si tienen curiosidad pues pueden ir a ver sus televisión